¿Qué es lo que vamos a hacer entre la Universidad y la Comisión? A los policías municipales y a los policías estatales. Este proceso de capacitación es precisamente para certificarlos en este tema fundamental del respeto de la dignidad y de los derechos humanos de todos los trascartecas y de aquellos que pasen por nuestro territorio. Es un tema fundamental. Los policías tendrán conocimiento pleno, no nada más de los protocolos de aseguramiento, sino del respeto de los derechos de aquellas personas. El trabajo de la Comisión, quiero ser muy claro, no es el tener que defender a delincuentes. No. Es tener que asegurarnos que los derechos de las personas, quien sea, sean respetados, porque nuestro tema no es juzgar. Nuestro tema es defender los derechos de las personas que son aseguradas. Y les podemos asegurar que en los próximos dos años estaremos certificando en materia de derechos humanos, no nada más a la policía estatal, sino también a las policías municipales. Y esto nos va a servir a todos los que estamos acá y a todos los que están afuera de este edificio. Muchísimas gracias y que tengan un bonito día.